Baby, tú te sueltas cuando vas Yo sé que conmigo tú te atreves Rallando mía pa' que también pruebe Haciendo cosas que no ves Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Yo estoy puesto pa'l trío Te busco en el verlo y déjale tu bebo en el brillo Yo sé que tú quieres y no te atrevió Qué tal si se besan y me tocan en lo que guío O si quieres llegarle al hotel En lo que chan te envío Baby, yo tengo una seta Condones en la gaveta Chavos con cojones en un par de caletas Todo lo que empieza siempre se completa Bebé se discreta Tú y yo con todas amigas que nadie se meta Al menos que tenga más amigas que quieran venir A todas las pa' ser venir Relájate, bebé Que nos vamos a divertir Verás que después quieras repetir Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé Que la luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Me acuerdo la nota de vos Que me mandaron juntita a las dos Diciendo que si me cansaba en la noche Si iba a dar beso en dos entre las dos Que a una le gusta gritar duro Y a la otra le gusta en lo oscuro Que a las seis de la mañana Y van a amanecer en la cocina Después de haberme dicho Que no habrá tan convencida Diciéndome que lo quiere hacer Todos los días Yo sabía que te gustaría Bebé, te, te, puto yo lo sé Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé Que la luna nos quiere ver Que la luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Alucanna a las dos ¡Suscríbete al canal!